¡Gloria! 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 ¡Glor la obra que el Señor hizo por cada uno de nosotros no podemos decir más nada que nuestro Señor es precioso porque Él demostró tanto amor por nosotros para morir en la cruz, aleluya oh aleluya, no sé cuánto pueden orar señores, al arte, aleluya oh santo Dios gloria a Dios al contemplar tu obra en la cruz tanto amor derramado y todo por mí con gratitud me quiero acercar solo tengo mi vida acercarla no sé cómo expresarme ante tu hermosura con el alma de gloria y poder necesito decirme lo que siento ahora pensando a ti al santo lugar precioso Jesús mi rey de todo amado Señor es todo para mí te enamoraré te enamoraré cada día cada día de mi vida no puedo vivir sin estar junto a mí aleluya no puedo sin estar conmigo conmigo precioso Jesús conmigo libre de todo conmigo amado Señor eres todo para mí te enamoraré cada día cada día de mi vida no puedo vivir sin estar junto a ti aleluya 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 al contentar tu obra en la luz tanto amor derrapado todo por mí conmigo 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 me quiero acercar solo tengo mi vida acertarla no sé cómo expresarme ante tu hermosura yo me amaba de gloria en donde necesito decirte lo que siento ahora y se como a ti al santo lugar y el solo Jesús mi reto amado Señor es todo para mí me aboraré cada día de mi vida no puedo vivir sin estar junto a mí no puedo no puedo no puedo No puedo vivir sin mis asuntos a mí.